Saludos y bienvenidos a esta guía de otro juego de Rata Laika. Esta vez vamos a hacer Deep Space Rush, juego de Back Studio. Y es muy sencillo de completar, os podéis sacar los 1000 Gs literalmente en 20 minutos. Le voy a bajar un poco el sonido y a la música porque es un poco rayante, la verdad. El juego es muy sencillo, es solo saltar, disparar y moverse de un lado a otro. No os preocupéis al haber visto que hay que pasar 100 zonas porque os voy a explicar como va aquí el tema de las zonas. Es muy sencillo, esto es la tienda, por comprar el corazón nos va a dar un logro y por subir algo al tope, al nivel 5, nos da otro logro. ¿Veis que se ha cerrado una vallita, un murito detrás nuestra? Eso es que hemos pasado de zona. Ahí hay otro, ya en menos de 20 segundos hemos pasado dos zonas. Así que, para hacer las 100 va a ser muy sencillo. El primer logro es morir por un monstruo, es que el juego es muy sencillo en el tema de logros. Simplemente nos centramos en gastarnos las monedas en la tienda para subir algo al tope, en comprar algo de sanación, por ejemplo el corazón, pasar 100 zonas y matar a 100 monstruos. Ya haciendo eso lo tenéis el juego completado. Una vez explicado esto, ya os dejo el gameplay completo para que veáis como lo hago el juego en 20 minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!